Les voy a enseñar a tocar en el piano vallenatos, por números, fácil, paso a paso. El cantor de Fonseca Paso a paso Paso 1 Mano derecha, Sol Paso 2 Mano izquierda, Do Mano derecha, La Todo al mismo tiempo Paso 3 Mano derecha, Si Paso 4 Mano izquierda, Mi, Sol Mano derecha, Do Todo al mismo tiempo Sonaría así Acompañamiento por los bajos, Mano izquierda Utilice los signos, Raya, Bola, según corresponda, que aparecen debajo de las partituras. Ejemplo, Paso a paso Primer paso Bola, Pise los puntos, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo. Segundo paso Raya, Pise el punto, Pise el punto, Pise el punto, Pise el punto que se indica y al mismo tiempo, Pise la tecla, Do, con la mano derecha. Tercer paso Tercer paso Bola, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo, Pise la tecla, Mi. Cuarto paso Bola, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo, Pise la tecla, Do. Continúe estudiando las canciones completas del método. Mano izquierda Oprima las teclas al mismo tiempo como indican los puntos en negro, y así obtendrá la posición o acorde de acompañamiento. La letra indica el nombre del tono. Los puntos indican la tecla que se debe pisar, así. Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.